La madrugada del jueves, un fuerte sismo de 6.6 escala de Reuters acudió a la isla Hokkaido, que se encuentra al norte de Japón. El movimiento telúrico hizo colapsar algunos edificios, pero no generó una alerta de tsunami. El sismo se produjo a las 3.8 horas local, 18.8 GMT. El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el epicentro se ubicó a 112 kilómetros al sureste de Sáporo, a una profundidad de 66 kilómetros. El sistema de alerta temprana de tsunamis de Estados Unidos descartó el riesgo de que se produjera una ola gigante. Medios locales difundieron imágenes del daño que ocasionó el terremoto, e informaron que provocó apagones en una extensa área de Hokkaido, así como afectaciones en el servicio telefónico y las transmisiones televisivas. La agencia de noticias Yodo señaló que en Tokio, el gobierno central instaló una unidad de enlace en el centro de manejo de crisis en la oficina del primer ministro, a fin de recabar más información sobre el terremoto. Por fortuna, Kenji Yamamoto, un funcionario en Novorito, afirmó que no había reportes de víctimas o heridos. En redes sociales circulan videos de cómo se percibió el sismo en el país nipón. Una de las grabaciones corresponde al de un noticiero japonés, que es conocido por contar con un sistema de alerta de emergencias y que advierte de sismos, segundos antes de que ocurran. En dicho material, se aprecia un aeropuerto en donde las aeronaves se mueven como consecuencia del terremoto. ASTRON 6.6 ALMOHADILLA ARTQUAC ALMOHADILLA TERREMOTO ALMOHADILLA TEMBLOR NIA ROKAIDO ALMOHADILLA JAPÓN ALMOHADILLA JAPÓN RIGHT NOW PIPOLARES KERIN STREET SPEAK.TWITTER.COM Barra E-UMPTILGS Teacher From PR Arroba Maestro Debr September 5 2018 Fuentes YouTube Infobay 813 Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios PowerEva y Facebook Coment Ahora Estupendo Comentarios PowerEva Queremos saber tu página com un comic Elatorio deCA Memo Tu Mendy